Paisanos, paisanos, ¿cómo están? Pues venimos de regreso. Venimos de... Uf, pues de bien lejos. De allá de por... Putla. ¿Putla o por? Putla, ¿eh? Putla. Así es cierto, porque luego después los graba uno y luego los editores no suben ya el video. Sí, se suba. ¿Sí? Vean, ¿eh? Es que dice que esto es que ¿Por qué les grabo el video y no lo subo? No, si lo vamos a subir. Porque vean esto, esto no lo encuentro. Yo lo he visto en Oaxaca, si me dicen que nos diga dónde para ir, porque no lo he visto. ¿Eh? Va a ir a YouTube y a Facebook. Tenemos varios videos de nuestros amigos, pero ya que vale la pena. Estas son, ¿qué? Gorditos de chicharrón. Gordas de chicharrón prensado. Guaraches. Guaraches. Hay quesadillas. Hay tostadas. Tostadas. Hay sopes. Sopes. Pambazos. Pambazos. Y ahora sí, y ahora sí, y ahora sí, de aquel lado sí hay, este, ya que no son costillas, ya vimos que son alitas. Alitas, son alitas, ya. Hamburguesas. Hamburguesas. Y los actos, ¿cuánto ya me comí? Díganle, ¿verdad? ¿Cuánto ya me comí? Dos. Ah, es la que me comí dos, porque tiene, porque tiene, está bien rico porque lo hace con mantequita. Ay, grises. Tenemos al famosísimo amigo, el champiñón, el que lleva ahí, es que se va a esconder, el que le da pena a la gente. Champiñón, ven. Champiñón. A ver, vean, vean, aquí están las alitas, ¿ya vieron? Y las van a meter ahorita en el aceite, ¿verdad? Sí. Y ahí ya están en el aceite, no, hombre. Y a ver, y le voy a decir de cuántos sabores hay. A ver, ¿de cuántos sabores hay las alitas? Hay de varios, dime. Búfalo. 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 Barbecue. Barbecue. ¿Perdón? Bravas. Brava, una brava, una alita de bravas, ¿qué más? Y este, barbecue y la valentina. Y valentina, ok. Así que escoges la que quieras, hombre, ¿verdad? A ver, le voy a decir a Ana, porque Ana decía que, Ana es la primera, Ana es mi hija, es la primera vez que prueba las alitas. Y este, y me dijo que está bien, pero vamos a preguntarle a la desierto. A ver, que diga la, que diga la verdad, si están buenas. Ok. ¿Cómo están las alitas? Muy ricas. Dile la verdad, Ana, ¿por qué? Yo ya había, una vez intenté comerme una en Tijuana, la probé y no me gustó, o sea, la dejé. Y ahorita estaba como que pido, no pido, y las pedí, y bien buenas, la verdad. A ver, muchachos, ustedes saborean las alitas. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas. ¿Sí? ¿Están ricas? Sí, están buenas. Con su toque, el, decimos, de la CDMX, antes era del EFE. Con su toque guaxaqueño. No, cual guaxaqueño, es un toque del distrito feral, ¿verdad? Sí. Sí, esto es lo hay que ver, hay que verlo. Todo estilo chilangolandia. Sí, sí, sí. Pasen por sus. ¿Cómo se dice? A ver, a ver, con el estilo, ¿cómo es ese estilo? A ver, ya se le quitó el lado, ya no, ya se me está quitando. Ya, ya, ¿verdad? Ya estoy quedando guaxaqueño. Guaxaqueño, ya, ¿no? Igual se le puede hablar bien, ya, ya como acá. Ya estamos perdiendo el estilo. Sí, pero ¿cómo era más o menos así? ¿Se acuerdan? Pues, a ver, que me acuerde, que me acuerde, no se me ha olvidado, pero. A ver, a ver, más o menos, ¿cómo es? Lo más, ahora sí que famoso de por ahí, las quesadillas, las gorditas, los horaches. ¿Cómo se ofrecería unas quesadillas, pero así con el tonito de allá? Tengo, este amigo, Audelio. Ah, ya no lo tiene. Ya, ya se me acabó. Ya se me perdió ese estilo. Ya no lo tiene y está hablando así, ¿no? Ya estoy quedando guaxaqueño. Ya quedó guaxaqueño y ya. Pero vean, ¿eh? Porque luego dicen que no. Ahí están. Ahí están, recién hechicitas. Sí, hechicitas. Ahí está todo bien, finito, picadito ahí. Y esta es, este, la lechuga, vean, ¿verdad? Vamos a pasar por aquí, porque nos vamos a estar robando aquí. Pero me gusta, porque llegan y de volada empiezan a trabajar. Ahorita van a ver. ¿Cuánto hace que no se come un huarache paisándose? Un huarachito. Para los que están en el norte. Para los que están en el norte, sí, eso. Si nos hacen un espacio, nos vamos para allá, amigo. No, olvídese, olvídese. Se hace millonario con esto allá. Sí, ¿verdad? De verdad, la verdad, sí, hay que hablar lo que es derecho. Porque hay gente que no lo sabe preparar bien. Sí. A ver, en Oaxaca, por ejemplo. Y no lo han comido, pues. Y muchos que no han comido. Pero yo les pregunto a los paisanos que están aquí en Oaxaca, que me digan dónde los hacen para ir. Porque de verdad que ese es un toque, pero, pues. Un toque de la estilo. Un toque de chilaquil. Del DF. Decimos, del DF. ¿Eh? ¿Qué tal? Ay, ay, ese. Esa carnita. Esa, ¿cómo le llamo ya ahorita? Ahí en México, ¿qué sería? Igual, si es una enchilada. Carne enchilada. Y es carne enchilada. Carnita enchilada. Es carne de puerco, este, enchilada. En México era carne de puerco. Aquí es carne de cuche. Aquí es carne de cuche. Carne de cuche enchilada. Y acá tiene café de olla. Ahí está el café recién hechicito ahí. Sacando su humo, ¿eh? Sí, ¿qué tal? Aliento. Como debe de ser, amigo. ¿Cuál debe? Así es, amigo. Aungelio. Sí. Ya tenía rato que no venía por acá. No, ya tenía ratito, ¿eh? Sí, ¿verdad? Ya los había abandonado. Ya los había abandonado. Los habían sentado todos los abandonados. Sí, lo que pasa es que no había, no había, este, ya, contratos para estos rumbos. Y ahorita, gracias a ver, ya empezaron. Amigos, a contratar ya venimos. Ahorita venimos de, ¿cómo se llama? ¿San qué? Fuimos a dónde? San Pedro. San Isidro. San Isidro del estado Oaxaca. Ya, ya, rumbo a, ya para ir, ya para la costa, ya. De allá venimos. Sí. Tierra caliente. Tierra caliente. Oiga, Leo, que antes nomás usted me ayudaba cuando llegaba, venía aquí a los eventos, ¿ah? Sí. Mis primeros eventos, venía con mi esposa, luego iba con usted allá que me echaron, ¿eh? Se empezó usted a, acá, a colgar para acá, para esta zona. Sí, ¿verdad? Viajaba en la urba. En la suburban. En la suburban. Me quedaba, me quedé hasta qué horas un día esperando a las 4. Ah, usted sí se acuerda de eso de todo. Hasta las 4 de la mañana esperando la suburban o la urban, ¿no? El mero chalán, ¿no? Sí, 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 sí. Hola, Roxanita. Pásale, Roxanita, buenas noches. Ese guarache es de? Ese es de tinga. De tinga. Pero ese es de tinga, ¿eh? ¿Qué tal? Y este guarachito, ¿qué salsa va a llevar este, señorita? Roja con todo. Le chuta de cerro. Y se le pone el estilo, ¿eh? Y el estilo. Con su harta lechuga, para que, para que no se me arrugue. Dale. Y harto pesito. ¿Qué tal, paisano, no, hombre? Vengan, estamos en? Santiago, Yolomeca. Yolomeca, Oaxaca. No, pero el distrito de qué? Tepozcolula. De Tepozcolula, Oaxaca. Estoy bien cerca de Oaxaca. Está a dos horas y tracción, dos horas y cacho. Vale la pena venir. Vale la pena venir. A ver, Ana. Ja, ja, ja. Bueno, todos, esos que vienen del norte, amigo, que se paren, que hagan una parada aquí. Sí. Sí. ¿Qué tal, Ana? ¿Qué tal, Ana? Entonces, lo que, cuando vayan a Tlaxiaco, pasen a, este, pasando, si vienen de Oaxaca a, porque ahora resulta que, bueno, no quiero hablar más, porque después me hago enemigos, pero, ahora ya mis amigos ya no están en el parque. Ustedes eran los que le daban vida, o le dan vida al parque. Sí, pero ya. Ya no dijeron que no. Ojalá que los vuelvan a llamar, no al parque. El siguiente nos dejó sin trabajo. Sin chamba. Pues ojalá y que reaccione, que diga que eso es darle vida. Y que ponga más puestos en lugar de quitarlos. Sí, verdad. Porque aquí se hacen falta los puestos, para que vean. Y que la gente, sí, sí, era una, era una romería, dice la gente por ahí, cuando verlos ahí vendiendo, ¿verdad? Es algo bonito. Pero los, bueno, ellos se vinieron acá, un poquito más lejos de ahí del centro. Hacíamos la verbena ahí de noche. Sí, de noche, ¿verdad? Sí. Ahora ya quedó muerto nuestro pueblo. Pero va a ver que, va a venir una buena autoridad que los va a volver a regresar a su lugar, para que tenga esa alegría al pueblo. Y este. Para que se distingue. Sí, claro. Y aquí estamos, ¿en dónde exactamente ahorita? Ahorita estamos en la carretera Yucudá, en frente de la Universidad Benito Juárez García, la nueva que van a poner, cerca de la secundaria técnica número 96. Perdón, mi falta de ignorancia, es un pambazo. Es el pambazo, lo van a meter, tiene paisaje, ¿de papa con qué? Papa con chorizo. Y lo van a meter al, este... Le vamos a poner un poquito de grasa y su chilito. ¿Chilito? Un chilito colorado. Y va a pegar, pero de lujo, ¿eh? De super lujo. Ay, ay, ay. Y este chile sí pica, ¿eh? ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal, paisanos? Por si no lo querían querer. Ahí está, ahí está. Un pambazo. Ay, ay, ay. Un pambazo. Venga, paisanos. Venga. Vengan aquí, hasta los van a ahogar. Vale la pena. Para que ven que este es real natural y que sí pica con ganas, ¿eh? Sí. Hombre. Aquí nomás los valientes lo aguantan. Los valientes, nada más. Oye, qué cosas, ¿no? ¿Por qué está enojada? ¿Qué tal, paisanos? ¿Por andar de metichillo? Por andar ahí cerca me digo el gol. Pero eso es para que vean cómo está. Oye, eso está bien picoso, ¿no? Oh, qué riquísimo está eso. Oiga, yo, ahorita cuando pueda me va a dar a mí una gorda. Sí, ya me salen. Con, ajá, y ya me lo salen. Acá está. Lindo. Eso. Hasta parece el pan recién hechecito, amigo. Sí, loco, sí. Y este es frijolito para el guarache. Para el guarachito. Para el guarachito. Para el guarachito. Para el guarachito. Estilo DF. OCDMX, ahora. Estilo de la ciudad. Con su carrito. Ah. Es como cecina enchilada. Ajá. Hombre, paisajada. Chuladada. ¿Eh? ¿Qué tal un tambazo? A ver. ¿Qué le parece? No, pues, en el todo. No, pues, yo sé, yo sé ya lo que venden, pero, pero es para que los paisanos vean lo que ustedes venden y se saboreen. Porque sí vale la pena. Cuando vengan a trajear copate, en la tarde. Ya sabí. No más que a qué horas, a qué horas se pone, a qué horas, a qué horas. ¿A qué hora se pone? De las siete a la una de la mañana. De las siete de la noche a la una de la mañana. Y están los dos, ¿le dijo? Si vienen de Oaxaca, pasan, pasan Yolomeca. Ajá. ¿Verdad? ¿Pasando Yolomeca? ¿A la derecha? Sí, rumbo a Tlaciaco, al lado derecho. ¿Sí? ¿Pasando Yolomeca? Frente de los plásticos Yolito. Frente de los plásticos Yolito. ¿Ok? Conocido en Santiago y Yolomeca. Ah, bueno. Y antes de llegar a las canchas, aquí no. Antes de llegar a la secundaria. Antes de llegar a la secundaria. Este guarachito ya está vestido. Y este... Y próximamente, frente a la universidad. Ah, bueno, frente, próximamente a la universidad. Ah, pues, sí, es verdad, sí va a haber una universidad. Sí, está. Ya la están construyendo. Ya la están construyendo. De bonito, ¿no? Una universidad. Frente a donde están construyendo la universidad, no más pregúntes. Sí, a ver ese que sigue. ¿Qué te pone ese? A este guarachito le vamos a poner salsa, lechuga y queso. ¿Qué salsita le pongo a su guarachito? Déjame, me paso para acá por si quiero verla. El de carne enchilada. Quiero verla acá. ¿Le pongo salsa, lechuga y queso? Sí. Mire nada más. Ahí para qué. Para que el joven se vaya marchando hasta Oaxaca. ¿Qué tal, eh? A ver, eh. Mire. Chécame bien ese pambacito por ahí. Hay coca, hay bols, hay frescas. ¿Qué le parece, amigo? No, no. Cuidado, cuidado. Cuidado, y ahorita van a ver lo que van a preparar a mí. Ahorita van a ver lo que van a preparar a mí. Y ahí le encargo que le haga promoción a mi sobrino. Así. No quiere salir, ¿verdad? ¿Por qué? Oye, ¿por qué no quiere salir los videos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué es lo que te toca hacer aquí? Cobrar, ayudar en qué? Espantar a los clientes. Él ir a la mesa. Ah, sí, no, ¿cómo? Él limpia la mesa. ¿Qué más haces, hijo? Recoge los platos. ¿Eh? Recoge los platos. Tú recoges los platos, limpia las mesas. ¿Qué más? Recibo las propinas, hijo. Y recibe las propinas, ¿ah? Sí. Sí, dile. ¿Y cómo te dicen de apodo? ¿Eh? El champi, dile. ¿Cómo te dicen? Dile, pues. ¿Por qué? Si me puedes platicar, ¿por qué no? Sí, ya vas a alquilar. Eh, bueno, eh. Así que yo ando acá. Crema, salsa, de chula y queso. Pásame una cremita. Ah, también. A ver, vamos a ver qué le van a poner. Eso es el pambazo. Vamos a ver qué le van a poner. Claro que sí. Sí, ¿cómo no? A ver qué le van a poner aquí. ¿Este va a llevar salsa roja o salsa verde, señorita? O de las dos. La roja pica menos, la verde pica más. Ah, ¿cómo se trata? La que pica más. La que pica más. Este nomás lleva salsa, mi güey. Aquí su salsita, bien sabrosa. Oye, esa salsa es otra. Es verde, pero con color anaranjada. Y lleva su cremita. Miren nomás. ¿Qué le parece, amigo? Lleva también su lechuguita. Sí. Y no debe de faltar su quesito para que le dé sabor. Miren nomás. Hay quicharrón, hay enchilada, choricito, hay tinga. Ahí está. Ahí está el pambazo. El pambazo. Acá no ha salido de una orden de alitas para verlas. Están friando. Ya friaron unas. Ahorita que salgan unas. Ahorita que todavía no salen acá. Y de verdad que hizo unas frescaditas de las alitas. Venga, venga, amigos. Vamos a consumir lo que nuestra gente ofrece acá. Prepara. Hay papitas britas. ¿Su nombre? Ya están las papitas. Ya están las papitas. Ya están. Las papitas ya están. Oye, acá van a salir. ¿Qué tal? ¿Eh? Están muy chantojas, ¿no? Están gruesitas. Están bien ricas. No, no, no. Pues yo ahorita voy a seguir. Ya no saben ni para dónde. Ni para dónde. Vengase, amigos. A ver, vamos a ver. A ver. Vamos a ver cómo. Ya está mi gorda. Esta la vamos a dar en el mero corazón. Vamos a partirla en dos. Y ya que esté partidita en dos. Le vamos a poner su salsa, lechuga y queso para usted. ¿Qué le parece? Este es chicharrón prensado. ¿Qué salsa, amigo? Este roja, poquita. No, a ver. ¿De cuál o la más rica? Esta la lajada pica más. Póngale poquito. Poquita, poquita, poquita. Vamos a ser valiente que después vamos a ir llorando. Dijo el chalán que lo acompañó la otra vez. Vamos a ponerle la mala pura persinada. De ahí lleva lechuga y queso. Sí, lechuga. ¿Sí? ¿Sí le pongo? Sí, nomás crema no. Ajá, pero lleva crema, ¿eh? Sí, gusta, sí le ponemos crema. Y ahí le ponemos su quesito. Qué quesito, ¿eh? ¿Qué tal es esto para mí? Paisando, ¿sí? La cerramos. Y ahora sí, le toca a tu turra. Vale la pena esperar, Paisando. Vale la pena esperar. ¿Cuánto tiempo llevamos esperando, mija? Como 40 minutos, ¿no? Que ya van para la hora. Una hora. Esperando, pero valió la pena porque no habían llegado. Una hora que no llegaba. No llegaban. Mire. Ah, hombre, Paisano. Estaba dándose sus tropas el señor. Sí, estaba ahí platicando. Oiga, dígale su nombre, pues. Presente a quien no lo conoce. Porque ya mucha gente lo conoce a través de los videos. Mejor conocido aquí como el famoso señor Pelón. El Pelón. El Pelón de las que salía. Don Luis, ¿es así? Luis es... Don Félix. Don Félix. Y tiene un taxi. ¿Taxi también? ¿Y si anda en el taxi? Sí, todavía. Cuando alguien quiere un viaje seguro. ¿De verdad? Don Félix. Oiga, ya están cambiando el nombre porque ya tiene rato que no miraba. Sí. Ya me quiere poner Luis. Luis. No, don Félix. Aquí Luis es el carnicero. El carnicero. Ah, bueno. Que sepan también que acá está el amigo Luis ahí con la carcería. Oiga, pues cuando quieran un viaje seguro. ¿De verdad? Y usted va a varios pueblos, ¿no? Sí, amigo. ¿Por qué? ¿A dónde hemos ido? ¿Cuándo hay viaje? Ah, por allá por... Monteverde. Monteverde. Este... Sí. Hemos ido a Nicananduta. A Nicananduta. ¿Eh? ¿Qué tal? Para que vean que sí. No, pues ahí está. Cuando quieran un viaje seguro. ¿Hay número de teléfono? Sí. ¿Cuál sería? ¿951? 953. Ah, otra vez. 953. Sí que no estamos allí en Oaxaca. Estamos en Yolomeca. Yolomeca, perdón. 953, ¿qué? 262.66. 262.66. Del sitio de Yolomeca. Del sitio de Yolomeca. Ok. ¿Y el taxi? Los taxis blancos. Blancos. Ahora después, pues ahí está nuestro vio Félix. Ubicados en el mero centro del pueblo. Allá anda el parque. Sí, en el parque. ¿Ese es su número? ¿Ese le... Es el número del sitio. Pero ahí le hablan ustedes, ¿verdad? Sí. Ok. Buenos amigos los taxistas. Saludos para todos ellos. Para todos los taxistas, ¿verdad? Y los de las caminetas que han ayudado a nosotros. Se han apoyado también. Luego vienen por ahí de los pueblos. Pues muchas gracias, paisanos. Ya les compartí un poquito. Quería mostrarles una tostada, nubo. Pero aquí, porque también hay una preparada. Voy a comerme esto antes de que se fríe. Fíjense mucho, que Dios me siga venciendo a todos. Ya lo que se fueron. Señora, despídase ahí de los amigos. Hasta luego, adiós, adiós. Sí. Está bien. Siempre anda corriendo para todos lados, ¿verdad? ¿Verdad? Pero aquí... Así es. Y cuando vengan, no duden en pararse, ¿eh? Sí, vale la pena. Ya dijimos, de las 7 de la noche en adelante. Hasta la 1 de la mañana. Ustedes, a ver... Ah, ya están... Ya, wow... A ver... Wow, ya están preparando. Pero contiene bien, espérenme. ¿Qué tal, eh? Ya están poniendo las alitas, ¿eh? ¿Qué tal, qué tal, qué tal, eh? ¿Qué tal, qué tal, eh? A ver, saluda pues a los amigos. Están en internet. Diles que pasen. Porque luego se chivea, ¿eh? No, no, tú, ahora toca a ti. A ver, a ver, diles. Diles dónde los esperas. No, no. Pues estamos aquí sobre carreteras. Ajá. Pues, en frente de... ¿Dónde están construyendo? La secundaria. La universidad. De la universidad, ¿eh? ¿Qué tal? Y que pregunten por... Por, pues, Santojitos y, este, mexicanos y botaneros, Santiago. Santiago, Santojitos, Santiago. Ahí están paisanos. Pasadito. No nos cuídense mucho, que ya lo sigan diciendo a todos. Saludos, amigos, Delio Gómez desde acá. Desde Santiago, Yolomeca, Oaxaca, México.